Diccionario. Arroba diccionario. Eliminando es el gerundio del verbo eliminar y se refiere al proceso de quitar, suprimir o hacer desaparecer algo de un lugar o contexto específico. Este término implica una acción en curso que busca deshacerse de un objeto, dato, o elemento no deseado, ya sea en situaciones cotidianas, en el ámbito informático, o en procesos de eliminación en competiciones. Al usar, eliminando, se enfatiza que la acción de eliminar está en progreso, lo que puede conllevar consecuencias inmediatas, como la liberación de espacio, la mejora de una situación, o la descalificación de un participante. En general, eliminando sugiere un cambio activo hacia la eliminación de lo que se considera innecesario o problemático.